Bueno, buenas tardes con todos. Este proyecto de cetáceos lo habíamos iniciado hace muchos años antes, ya muchos años de atrás, con otros investigadores del Galapagos Science Center, en este caso Judith Denkinger, y bueno, Juan Pablo Muñoz también se unió en los últimos años y este año estamos retomando el proyecto para seguir con más fuerza. Entonces, en este caso, hoy día les voy a hablar un poco sobre una especie de cetáceos que son las orcas y las observaciones que hemos encontrado aquí y un poco sobre las interacciones que tienen con las presas aquí en Galapagos en su tema de alimentación. Un poco nada más de información general, las orcas son cetáceos o dontocetos y son los más grandes de la familia de los delfínidos, no es una ballena, aunque en su nombre hay una confusión, y tienen una complexión robusta e hidrodinámica y además ocupan un rol de depredadores tope en los ecosistemas. Al tener este rol de depredadores tope, de ahí sale su nombre de ballena asesina, entonces en la antigüedad hubo toda una historia en donde las observaban comiéndose hasta otras ballenas y los balleneros empezaron a tener este nombre, de ballena asesina, y luego ya quedó con ese nombre. En realidad son, como les dije, una especie más relacionada de los delfines. Para identificar la especie, cuando son juveniles puede ser un poco confuso, ya que se puede confundir con otras especies como las falsas orcas o las ballenas piloto, pero cuando ya son adultos las especies son muy fáciles de reconocer, cuando presentan un dimorfismo sexual, esto significa que las hembras son diferentes a los machos y a los juveniles, en este caso los machos tienen la aleta dorsal mucho más grande que las hembras y son todos estos distintivos, además de su coloración negra y blanca, son distintivos fáciles de reconocer, entonces no va a haber una confusión en el tema de identificar la especie si es que ya se tiene un acercamiento claro a los individuos. Igual en el tema de machos y hembras. En las hembras y juveniles es un poco más complicado, porque los juveniles todavía igual tienen la aleta más pequeña y pueden ser confundidos con hembras, pero en sí son fáciles de reconocer, aunque existe una sola especie claramente establecida, hay varios tipos o ecotipos que se les puede decir y formas de orcas dependiendo en dónde habitan, entonces depende si habitan en el hemisferio sur o en el hemisferio norte y básicamente la diferencia va a ser en su tamaño, su coloración y el tipo de alimentación que tienen. Y bueno, también tienen diferencia en la ecolocalización, que es la forma en la que ellos navegan y buscan sus presas. La distribución que tienen es uno de los mamíferos mayormente distribuidos, se podría decir a nivel global, están distribuidos en todos los océanos de todo el mundo, pero de todas formas los números son mucho mayores en latitudes mucho más altas, en donde el agua es mucho más fría y hay mucha más cantidad de presas, se puede observar grupos de más de 200 orcas en una sola familia, en una sola comunidad y de acuerdo va acercándose a regiones polares, los números van disminuyendo. En la región ecuatorial, en la región de Galapagos justo, igual todavía se tiene muy poca información como para saber de números y todo a nivel regional, pero son menos igual los números de grupos o los individuos por grupo, también son mucho menores, hay una estimación de tres individuos en cada grupo, eso puede variar igual si hay avistamientos de hasta 40, 80 individuos, pero por lo general los grupos que se pueden observar en estas zonas son muy pequeños, mucho más pequeños y eso igual se debe principalmente a que hay menos abundancia en el alimento. Un poco nada más para entender cómo se agrupan o de qué están conformados de este grupo, los grupos son matrilineales, que es como el grupo más pequeño y eso significa que en un grupo va a vivir la abuela materna, la mamá y los juveniles, entonces los machos son los que se cambian de grupo o se van más solitariamente. Y bueno, igual se pueden juntar muchos de estos pods, que es lo que se llama los grupos pequeños, formando ya un clan o una ya población más grande o comunidades que se conoce más del nombre. Y estos grupos o esta mezcla igual luego entre diferentes grupos, lo que les ayuda es para un intercambio genético, para la conservación de su especie y en general para tener más este tema de reproducción. En Galápagos hay un estudio que, bueno, existe un científico, su nombre es Godfrey Merlin, él ha trabajado muchísimos años en Galápagos con cetáceos y con las orcas, él tiene una publicación en la que ya nos cuenta que las orcas aquí en el archipiélago son avistadas durante todo el año y en todas las islas. Este es un mapa de la publicación que él sacó, con datos desde 1948 hasta 1992 me parece. Y claro, dice que hay varios avistamientos, él cuenta 135 avistamientos en todas las islas y durante todo el año, pero que todavía no se conoce su rol en el ecosistema, ni de qué se están alimentando aquí en Galápagos, ni cuáles son sus rutas de movimientos, o rutas migratorias, o si existen en esa época tampoco se sabía si había poblaciones residentes de las islas o si sólo eran individuos de paso que estaban aquí. Y lo que él también decía es que se necesita mucha más investigación para darse cuenta de lo que está pasando. La metodología que yo utilicé para esta presentación y para lo que estamos utilizando es primeramente, bueno, avistamientos personales, uno cuando sale al campo tiene la oportunidad de encontrarse con estos animales, se registra, se toma fotografías, además que hay varios registros de turistas, la ciencia ciudadana es muy importante en el tema del estudio de cetáceos, ya que son los guías, los turistas, los capitanes, los pescadores, los que están recorriendo la reserva marina todo el tiempo, uno, sólo una persona, es bien difícil cubrir un área tan grande, entonces tener este aporte es súper importante y es básicamente en la forma en que hemos armado toda nuestra información y todo nuestro proyecto. De ahí investigaciones dirigidas a publicaciones y también algo importante que encontramos son registros online de turistas que ponen sus videos en YouTube, al final de la presentación les voy a mostrar nada más una copilación de las interacciones que uno se puede sacar de estos videos y bueno, la foto identificación de individuos basados en la aleta dorsal, cada individuo de orcas tiene una forma diferente, no es como la forma de reconocer cada individuo está en la aleta dorsal, en los machos ya les dije, no es muy grande y tiene marcas específicas para cada uno. Los resultados, hemos encontrado ya juntando los avistamientos de Godfrey Merlin, 360 avistamientos y 79 observaciones de orcas alimentándose en Galápagos, entonces antes se pensaba que tal vez estaban sólo de paso, pero ahora se sabe exactamente que se están alimentando y de qué se están alimentando algunas de las veces y estos 57 registros son videos que se pueden obtener del internet buscando de turistas que han posteado. Y como les comenté antes, el tamaño de grupo es de 2.9 individuos, eso sería como el average, con grupos de máximo 20 individuos y claro, los otros de ahí los individuos también que se observan solitarios, principalmente los machos. Como ya vimos antes, se pueden observar en todas las islas, pero en la zona oeste, principalmente en el canal Bolívar y en Punta Vicente Roca, son donde existen el mayor número de avistamientos. Esto puede tener un poco de error, ya que son los sitios turísticos donde los turistas son los que están viendo las orcas y son los que están reportando, pero sí nos da una idea clara también de dónde hay la mayor abundancia de orcas en todo Galápagos, entonces principalmente en la parte oeste de Isabela. Las orcas son dentro de las especies más comunes de todo Galápagos, al igual que las delfines, nariz de botella y las badenas de braille y ya está confirmada la residencia de orcas en Galápagos con el catálogo de fotoidentificación que tenemos, ya tenemos más de 17 individuos identificados, al momento ya van sumando, ya estamos en los 21 y claro, como les conté, basándonos en la identificación de las aletas dorsales, podemos ya ver movimientos en diferentes islas en el archipiélago. Y por varios años, 2005 y 2011. Y bueno, igual avistamientos por mes, eso no tiene mucha relación, nada más en el mes de enero es donde mayor número de avistamientos hay. De ahí, nada más para complementar el sector turístico, es nuestro mejor aliado, para entender más a fondo las poblaciones de orcas, como les comenté antes, la mayoría de registros son de turistas, de guías turísticos que nos mandan fotos, nos mandan información con las locaciones y con qué están haciendo o de qué se están alimentando las tortugas. Esto nada más voy a pasar rápido, pero al ser una herramienta tan importante el sector turístico, también sí se debería dejar en claro que existen reglas de avistamientos para ballenas, en donde no se tiene que molestar a los animales, no se tiene que ir con la embarcación y seguirles, molestarles, separar los grupos y no más bien hacerlo de una manera tranquila y esperar a que sean los individuos los que se acerquen a las embarcaciones y no más bien las embarcaciones estar atrás, atrás molestando a los animales para que no haya un estrés y no sea como eso una interacción negativa. Y bueno, no tocar a los animales y lo más recomendable no nadar con ellos, pero eso es complicado. Nos vamos a saltar este video por el tema del tiempo, pero es un video nada más de una compañía, Limblan Expeditions, que nos ayudan un montón con los avistamientos. Y en la parte de interacción presa, se han registrado 11 diferentes especies en las que se alimentan las orcas, entre ellas están los tiburones martillo, rayas, tortugas, lobos marinos, peces mola mola, cachalotes, otros delfines y otras ballenas. Pero hemos visto que mayormente los registros nos indican que se están alimentando de tortugas marinas, entonces tortugas verdes, es la presa más comúnmente registrada. Ah no, atrás. Y no está el video. Un segundo. Un segundo. Bueno, y aquí nada más, es para este video, es la edición, no es lo que cuenta, sino es los videos que les comenté que yo encontré en el internet. Y cada video tenía el sitio, la fecha y se puede ver claramente las orcas alimentándose. Entonces, primero, como les dije, no cazan en grupos y las madres empiezan de esa manera igual a incentivar o enseñar a las crías que aprendan a cazar o para alimentarse. Entonces, aparte de alimentarse, también es como un juego. Ellos toman la presa y empiezan a primero cansarla, luego a pasarse entre unos a otros y son bastante curiosas, entonces es el momento de que estaba el buzo en el agua, empezaron a ver qué era lo que estaba pasando, son súper inteligentes, entonces son bien curiosas. Pero aquí vamos a ver cómo se están alimentando en este caso de una raya. Entonces ya mismo aparece. Entonces, otra vez se da otra vuelta. Viendo. Y ahí está, esa es una raya. Y lo que hacen, una forma de su forma de alimentación es que cogen las presas y las llevan hacia el fondo, donde o las golpean para que queden más atontadas y ya no escapen o igual ahí ya empiecen a morderles, entonces esa es una forma. Sin embargo, también a veces luego ya depende de lo que se estén alimentando. Aquí en Galápagos también eso es una característica importante, las orcas se alimentan de muchas cosas, en cambio en las latitudes más altas solo se alimentan o de pescado o de mamíferos marinos. Aquí vemos que estaban comiéndose un tiburón martillo, esto es en la isla de Wolf. Y en este caso, en cambio, les tocó a las tortugas, ¿no? Como les comenté, las tortugas son la especie que más les apetece. Y esa es una forma también de mantener a la presa cansándole, cansándole hasta que ya no tengan la energía, se puede decir, para escaparse o nadar. Aquí era una familia, esa era la hembra, es una hembra grande y después se puede ver aquí el macho, también con su propia tortuga. Este video lo hizo uno de los estudiantes de la universidad, estaban en una salida de campo y encontraron las orcas alimentándose justo por Punta Vicente Roca, al oeste de Isabela. Y aquí podemos ver que toda la familia, cada una tenía su propia tortuga y se estaban alimentando de tortugas. Hay ocasiones, en cambio, en los que uno no tiene una cámara para abajo del agua y solo se puede ver las orcas que están alimentándose porque también existen fragatas alimentándose de los restos, entonces las fragatas puede ser un indicativo también de que se están alimentando en cierta área. Esta también es en Isabela, por la zona de Finados, donde también estaban comiendo tortugas marinas. Y lo que yo les digo es, fíjense en las aletas dorsales y vamos a encontrar que las orcas que se alimentan… Ah, bueno, aquí fue otra, en cambio, en donde no podemos ver abajo del agua, pero la orca mismo nos lanza la tortuga al aire para ver que es una tortuga. Pero lo que les decía es que la aleta es el mismo individuo que tiene muchos registros alimentándose de tortugas marinas. Entonces, las orcas ya tenemos con eso cómo mapear, cómo son sus movimientos y además sabemos que se están alimentando de tortugas. Esta es otra toma de otro individuo que también lo tenemos ya registrado y con varios avistamientos de orcas alimentándose. Y esto también es en la zona de Canal Bolívar. Otra imagen, aquí ya vienen imágenes un poco más fuertes para los que sean un poco sensibles. Entonces, otra vez, si se fijaron en la aleta dorsal, pueden ver que es del mismo individuo. Esto es, en cambio, al norte, en la isla de Wolf, que unos buzos salieron, se encontraron con estos dos individuos que ya habían sido previamente registrados, no sólo en el oeste de Isabela, sino en San Cristóbal y alimentándose otras veces ya de tortugas marinas. Y, claro, esta parte es la final ya en donde la pobre tortuga está, aquí está la tortuga, no se ve tan claro, pero ya se puede ver que tiene los intestinos afuera y viene la tortuga. Claro, y todos estos son videos, como les dije, que están en el internet y que se puede ver esta interacción de orcas con diferentes presas y principalmente tortugas marinas en Galápagos. Nos da una idea más clara de lo que está pasando y algo que no se conocía o no se conoce todavía claramente como es. Y, bueno, muchas gracias. Preguntas. Aunque en las imágenes que veías y al último mencionaste un individuo en Cristóbal y el mismo en Isabela, pero quería saber si es que esos pads se mantienen en el tiempo en un sitio y si también esos pads se alimentan de una presa en específico, por ejemplo, en el oeste solo tortugas o el pad del este lobos o algo así, la duda es porque en el oeste y en el norte es un poco entendible lo de las tortugas, pero en Floriana, en el lado de Española, aquí mismo en Cristóbal hay imágenes, todo que se comen a los lobos también en gran medida. Eso era por ahí. Sí, bueno, las orcas de aquí en Galápagos, como dije, nos se ha registrado 11 especies de las cuales se alimentan, entre ellas los lobos. Todavía no tenemos claramente identificados, tenemos tres familias identificadas de estos grupos y lo que hemos visto es que, por ejemplo, un macho que estaba con esta familia, luego a esta familia se la ve en Floriana, pero al macho en el mismo mes se lo ve solitario en el canal Bolívar. Entonces, como son grupos matrilineales, los machos como si se están cambiando o se van solitarios y de ahí lo otro que tenemos, todavía no estamos muy claros en que si solo una familia se alimenta de cierta especie o no, pero como te conté, estos videos, esta recopilación de videos nos da la posibilidad de ver que es el mismo macho, por lo menos alimentándose de tortugas en el oeste, en el norte, entonces ya con eso vamos armando un poco más todo este rompecabezas que le faltan todavía varias piezas para entender, pero sí, sí es interesante eso. Gracias, Daniel, es súper chévere. Eran más bien dos comentarios, un poco el tema de la integración de la información, hay dos ejercicios importantes que se están haciendo, además del que tú conoces de la base de datos, que es el tema de Shark Cones, que también registra el avistamiento de ballenas, pero también en el observatorio turístico se están notando ya reportes de guías, etcétera, etcétera. Entonces la integración de la información es algo importante. Y el segundo comentario más bien era respecto a lo de los avistamientos y la normativa que existe para poder observar ballenas, no solamente el código de conducto que existe para poder observar no solo ballenas, sino cualquier otro organismo en Galápagos, es algo que tenemos que retomarlo, pero también hay una normativa a nivel nacional sobre avistamientos de ballenas, que fue dado creo el año pasado. Entonces solamente esos dos comentarios para aportar a tu charla. Sí, gracias Eduardo, justamente. Y no, como dijimos, todas estas aplicaciones, todo el tema de ciencia ciudadana es el más importante recurso que tenemos para recopilar información. Entonces, todo avistamiento, toda información que sea real y que nos la envíen es súper importante y a veces solo con un individuo ya tenemos igual, solo con una foto ya tenemos igual orcas que están en Galápagos y que aparecen, por ejemplo, en Colombia o toda esa conectividad también a nivel regional. Entonces sí, es súper importante tener esta contribución y también, claro, súper importante, todas las regulaciones en el tema de avistamiento no solo de ballenas, sino en general de animales aquí en Galápagos. Gracias Daniela, magnífica presentación, el lenguaje muy adecuado, también muy fácil de entender para quienes no somos especialistas en ballenas. Iba a preguntar lo que acabas de comentar al final, ¿qué pasa con la interacción de estas especies fuera de la reserva marina? ¿Qué registros hay? ¿Hasta dónde llegan? Tanto al norte y al sur, para un poco tener idea de qué está pasando con estas poblaciones, como tú indicas, que ya están aquí en Galápagos. Sí, eso todavía no se conoce. Uno de nuestros objetivos para este año en el proyecto de cetáceos es justamente poner marcas satelitales en las orcas que nos permitan ver movimientos más regionales, pero ya se tiene algunas match, se puede decir, de tortugas de Galápagos con tortugas de Colombia, tortugas ya de también creo que en Cocos y la idea es seguir recogiendo información para seguir viendo estos movimientos. Pero aparte igual vamos a poner estas marcas que ya nos van a dar una ruta clara de hacia dónde se están moviendo y la interacción que tienen en otros sitios también. Solo un comercial, como dijo Eduardo, hay una aplicación que se llama Shark Count, que por favor bájenla, es muy fácil encontrarla tanto en Android como en Apple, para que puedan aportar a estos registros. Cualquier persona, cada vez que usea, pueden hacerlo. Esta aplicación fue desarrollada gracias a uno de nuestros investigadores que lamentablemente no está aquí, que se llama Alex Hearn. Entonces, en conjunto con Eduardo, que sí está aquí, desarrollaron esta aplicación para poder tener más registros de este tipo de una forma más ordenada. Entonces, por favor, úsenla, descárguenla. Gracias. 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 Gracias.